Música Buen día, buen día Ah, música paraguaya Auténtica música paraguaya Jugo de la simpatía Quintana Escalante De Añanes Serenata Sistema Nacional de Televisión Coisa Hoy, pues, soñan en esta Puede, añan en esta En la moto Te tan buerea de ir Añane programa Jera va Cal, ujabe Y que toman Añaneco, esbola Añan derecha Añanece Añanece Pide por amno Añanece Pide por amno Añanece Añanece Mismo Añanece 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 No hace falta Una guerra Para defender El Chaco Diario deforestación 0 pero 16 de enero manigo ya sama ya la mitad del ya penalea este día bueno a miguel que a compartirlo que están y como siempre noticias parte del ponctores a un país entre música paraguaya puñan destino 5 que tomase señaló unión de tenían la audiencia de santo a la efeméride celebración recordación allí por el caja enero pmba de guastuna y justamente allí hay pase te vete ambas santo bala y aragina a llevar a llevar a llevar a entonces profesor miguel mantengo guañan de anja ya ya vota y nadie cruce de palabras ya supera los diferentes santos oía pero en los 17 departamentos los hermanos argentino brasileños boliviano los guayos que se llamó pmba y por abio que aguja de paraguay vive y en el maíz de mi pues son su pera voy a dejar el de jais andeña y misma acuérdame este día deja cada día en bolsillo que vaya y puteo yo digo que era mi música paraguaya puro más de te díaz la niña de visitante a esa moto o cañin cañina y an carlos o invite más a él pura gente de coar a peo pisa ya saludado en el gente y con pava acuerdos que hubo ahí va a poco a veces está ahí con nada y va a pojar pero no se está y creí hoy y cuando vemos más y an carlos me tomó pura gente y andré a taxistas cuero y con va a policía y con va a militar con el baguario de seguridad que tomó a post y tal vez un día a bomberos muy bien no y por ahí va a coger por guardia todas las noches el periodista bajeta y un bajo a poner el cuerpo y seis de un día tengo el año de maite y mi porque el coño en el disco ya de ella ya saluda miña de compañero y con va siempre mario baracho en mario mea justamente saben bueno o marandú o en bobet ya ya vos sacó y peitema de manandú va en baipo y cola efe toda la noche porque lleva a la gente más a coana y an carlos oímos en tu casa en el de impuras y ella que será de ti y y y y y Música ¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se marchite al fin? Música 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 De lejos venga, mujer amada, ama de mi voz, Anderje, aquí cantando con mi guitarra despierta, niña ni verje. Música Deja tu cuna, niña hermosa, se apudente en la epúa, traigo en mis manos, clavel y rosas, Anderjea y covar o mandujá. Música En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Música De este febrero llegó, el patrón señor San Blas, a venisa la fusión, la banda de Trinidad. Música Debajo de la engramada, ya está formada la rueda, y salen las caloferas, la galopa a bailar. Música Luziendo el que igual verá, sercillo de tres o entiendes, anillos y terramares, y el rosario de coral. Música Galopera, baila tu danza hechicera, ay galopera, soy tu ardiente soñador, la mamucor y agua fresca de tu candaro de amor. Música 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 doctor hey o si no otro y otra cosa ya llevó para la camisa blanco experiencia acumulada este día pero está saludando a mí la p y andrés a haracuera zapatero juego rapete y lugar santa rosa misiones para jugar es jugar a moto jaupe vengo buscar ahí esteban luján y andrés a doña vicenta silguero pensamos acuerdos con tres hijos un nieto de ir a 44 años de casado que aguanta cuatro años ejemplo de vida ejemplo de vidas a pey nueva italia pese amigo negatú y la guadira ya sabe porque el peón y cariño y gilio cambia ya saludamos a millones de millonarios a pico así a sr cero a pico cerveza y la cultura popular de presencia lo aprovecha se justamente pero yo hay de desarrollar con lo que muy criminal oye tengo es muy importante interesantísimo para la teleaudiencia en el sábado que oye instruir en el día de ayer en el día de pérez de muestra acá cueste diálogo miércoles pasábamos ya es su cacu y pete y problemas testicular a la tinta la eco de forma de formidad de formidad pero hoy de formidad coache agua ya pire y luego de autor opta de otro hijo a ese y me haga tu pesta a esta pv no mea o ver el coja oye de forma jaipo juiz bueno estimado cual ella por suela estudio ha oye destruir ecografía ya por amor pero ya tu padre tenis testículo destruido vea ya abría raya jabe ya abrí en boboa vea cáncer de testículo en primer lugar a veces o mea a canundú pijare e intoxicante peda vea otros en daisela y trato conducta entonces peña señal a la huepa ya abrí pea cáncer de testículo y catóndele ya poma la tomografía ya esa agua peapa ova ganglios abdominales reje pero eh coa o autorizante hipo jui jasi a veces o mea a canundú pijare e intoxicante peda disminución de peso eh edad va entre los treinta a los cincuenta años por lado lorco seguro doctor no no treinta no veinte veinte a cincuenta años peala oye topa de jamás todavía entre treinta y cuarenta años entonces esas son las referencias que tenemos cáncer es de alta carga hereditaria e congénita genética quiero decir genética genética y hay que tener antecedentes si hubo alguien en la parentela hacia arriba opea dicen ande bisabuelo tatarabuelo que se yo ande yari pero aymeri y ramo huereco eh probablemente y catúa y rico oñe pero no te hay deformidades de esa temprano mil o mi taña consultada por epea tarde y lento macuri mademí pea doctor pea en primer lugar de opera a esa pepe pinza doña pe y batejna ponovepe o opera a ya e manipula a ya pe testículo rey pe ata va pe escroto pire huijina pe a ellos pegana pepe ponove o jazamba e ve testículo violado primer recurso para los colegas eso va para los colegas verdad porque metástasis o muda opea la peligro jamón la muda a engojo segan yupe en primer lugar en segundo lugar y catoya la pulmón pulmón hueso cerebro a hígado por upea y vijayó oa se va y se te pala oñeza y tapea doctor de coave rey pe a y piro y de nunca más pese a pepe y upa a veces a pepe y upea ve otro lado ya de su cara bueno vea la conducta ante la eminencia diagnóstica de un cáncer de testículos a epea hipo y hipo y hipo y de otro mi chico y miércoles ya de su cara pues en bloque el tiempo de la testículo a la epididimo y que a conducto de frente con medio que equivale ya yo me cuñan huele ango pesca y que oye vacía eso el tipo pesa pico brutal la con la edad y vacía la escroto cotigo en jala pete y testículo pp a y pp a parteo pepe la oña de mopote que a en peca y upea oyer uretan de e mojita para supe o no prótesis cuando lo que está inandíbeten y la obra oye si se sabe entender pero ya de igual un tema no 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 ciertos protecindemos igual pero ya de todo esto fuera para acaso de pico en el familia cuadra de imáter pero la peligro las mudas del cuerpo entonces esto para alertar un poco a la gente a mí la lomi está la pende testículos tus amos y peco y la mojina pejano y tereíte y voy a mí a mí o va otros órganos de cual peligroso de veras o sea que la información no faltamos hay lo mismo también así que por favor la niña no se iba a ir y de propiedad ya yo llegué tan de hoy han de yuca en vez de que a tu estereí con agua ambas me mandó a mí me mandó para mí esta trabaja efectuada o pegato algo importante para el pico la profesora ramón perela no veía dos semanas la haré a dos faltas a su vez a huevo mandú hace porque vuelvo a artesanía luján san miguel misiones y don carlos romero a la pinta se ha regalarse la la y tiro para la llave a regalarse don carlos romero iña rosa galeanos ahí está aquí la única será luján a recomendar eso de carpincio pire porque upea hemos rey de la receta y la vez pasada y está como para gobierno gobierno y ahí está la 18 por la casa de gordo mamán carácter al sí de hermano de domingo 20 a la diega tu gaita y naupé y remite lo más grande casa de luz y ver ahí está lo vamos a llegar a llegar a luz y ver a ver a ella le cobre tengo menaje ya en el músico fuera o ya mundo de domingo y pandejo jorge medina juan alberto aguilera dios huevo calle visea a revelar y de mante con cela a jesucapi ha tenido menaje a nuestros músicos con juan carlos aguilera vea o regalaba ese es de ese zapato tenida a juan guárez suiza pero pero peoto la ola y fuerte suiza a usted y vea ño u españa me francia me alemania etcétera etcétera aguilera a la grebina móvil a mi caso a mi caso como siempre ya me acompaña a pesar de que a veces a veces no es normal a ese albertito aguilera para que esté ahí betanga bebe excelente doctor muchas gracias por tu presencia a mí hasta el próximo miércoles va a ver esta por su nombre y oye perrabo me jajero mina supe ya voy a hacer ahí por él no vale nañase amigo me dice doctor el niño ruidia doctor se voy hoy en día con este día o lo llame de yejez a peaste sainá con ambas e jare a pegoa urología unia pegoa ve y ya sabriste corte comercial piqueto a isha ese en este video peña continuó a ayer me gustó ya de novela a suleiman el gran sultán las 10 de la noche ya vete lo mixta un guapo y pama o disfruta de año en el programa y en el sistema nacional de televisión o verbo año en debe catuete a peina y an carlos o incendiebe a año en tu modo y prima existe para o pura jitona a engo imite interdíbeti y catuña contratar super cero nueve ocho uno cuatro siete ocho quinientos diez y an carlos más de copio para borde en el minas que debió música paraguaya mete ya polla pues otro estilo musical canto música paraguaya baladas para todo esto un poco lo que lo que pide el público cantar a ver si menos que mi reto porque no me gusta pero peña de bolsa va pero para con el coleña ambiente por el cole y momento allá la música paraguaya cato y gato y niñez en du con volver caro pues tú ten a pijare puente serenata ahora serenata llevo medianoche pero así cuando la quinceañera está dormido en tuyo o que ya evita cuñada a oñimos oñimos ya de joven están hoy 13 poesía y luego se llave ya rey munda dice se me ve la mitad cuñada de conquistar más y por un extracto hay 13 poesía y en parte de no tengo catorce años ya voy a cumplir 15 15 potente aquí enseñan de quimba ya le coman a ella ya ni muestra y elimina se malan de apoyar y nada de familia verdad de puras y agua papá o mamá de tiones para irnos con mi familia pico a todos todos los cantantes 0 felicitase porque y esto una peaba en este guaraní y así andele entender me cuesta es así y me cuesta en chile de hueca tuve de ña mozada ya voy a ser mi profesor de una ni mi profesora de más orgánica mentira pero ya te envío un beso y a tu hija también pisa ya es a esa para mí tan un sub paraguayo de hueca tuca cua hoja y ya graciado a artista mando y con débil mojo quien sabe mojo bandero de jaina si es de parís francia estados unidos de a no en todo el mundo a maisha grande maestro música pegua mala de memoria que todo va a ser puras y mala memoria que más de profesor mi mi papá mi papá va a ser grande y mi mis tíos también va a ser grande rú como se llama tu papá carlos espínola de angola está filmando y para mis redes sociales así que si me quieren seguir en las redes sociales estoy como ian carlos oficial en todas pero todas las redes sociales y me ian carlos oficial ya escribí y a m y a m a picarlo si tengo si tengo hace poco lancé un material folclórico está salvando la cámara no no la cámara del celular hace poco el año pasado lancé un material folclórico y otro romántico 2 disco en uno con un diario no sé si puedo decir el nombre última hora con ese con ese diario lancé mi material y está todavía la venta así que pueden escribirme en las redes sociales yo quiero el disco y está ahí y consejo de no sé curia última hora hablando de disco sí y capturamos otro disco no sé todo es en nuestra primera hora para mí la última hora o la disco a mí ya esa camina de disco bueno este es el material romántico y este es el material folclórico y 2 en 1 de y si se me daña desarma llegó allí el día para que lo que te llegara a los años tigres hay uno ya está en esa agua y que es así y an carlos peseramos romántica ahora hay música paraguaya y en de por teléfono por teléfono puedes llamarme o puedes escribirme en las redes sociales aquí justamente está el número ese número que dijimos 0981 478 510 llame ya ahí está 0981 478 510 y acá tú te dices te pongo por ahí por nada felicitaciones muchísimas gracias ya te dejo muchas gracias a mí que eres de Jatil la carrera musical voy a continuar vale ¿algún saludo a mi mamá a mi papá que está aquí y a todas mis hermanitas que siempre ellas son las favoras número uno ¿cuándo eres tu vacaciones? sí ¿va de grado verás? noveno noveno ya un ten de paite de ya guarango más felicitaciones muchas gracias o mi hijo niña nendíe yán carlos o o puraje y ya graciado hay ponap dice la niñez paraguaya que hay ujape o apoyar siempre sistema nacional de televisión con a ya en duda de y puraje a ver como dice a pelle por a o puré yán carlos carlos espinola y tú a le envía poco hoy o puraje y despertar de luke cuando asoma el sol su mágico esplendor sobre la verde estampa que cubre el paraguay despierta un pueblo entero despierta la ilusión despierta la esperanza despierta mi ciudad las aves todas cantan saludando al astro rey y vuelan mariposas sobre un mágico verde al cual valiente y corres cantarán con amor despierta pueblo mío cuando asoma el sol pero no invades a todo el lugar e invita a disfrutar del prócido quemado acompañado con chifá ladridos y trinos y un gallo cantor es el despertar de luke y los por doquier con un lento andar alas por el aval y hombres y mujeres con ansias de progresar camina tus calles al brillar el sol es despertar de luke de luke de luke de luke Por el tejo de lumbar Opa, y te tengo afuera Opa, y te hará un buen Opa, y te quiero a tu cumple Y te habas lo que opa Uy, de mí, mío, curajé Omo, maite, y tu arajé Capana, mío, bebé Oje, cabo, y bate Y a quien tuvo maracá A alba, curajé Ya, pa, y jato, min, bimbo Y aguasó Una loma invade A todo el lugar E invita a disfrutar El cócido quemado Acompañado por si va Ladridos y trinos Y un callocantón Es el despertar Truque Niños cordoquero Por un lento andar A la escuela van Y hombres y mujeres Con ansias de progresar Dan vida a tus calles Al brillar el sol Es el despertar De luz De mi ciudad Lさん ¡Ale,ña,ña! ¡Ale,ña,ña! Aplausos Aplausos Buenas justências seguridad de seguridad ya segura de la rubia de poli de nienga y paraguay rubio a burro la misión ante y agraciado y lo mitad lleva a mí por señal del día en vaina lo mitad tiene un músico y más que te aburro justamente porque es como el otro colorete al revés bueno ya que tú dejáis ante el sol ya que ya poten cortes de comerciales con ayan carlos me imagina a yo por aquí tienen de ambos de puras y carlos espinolar envía poco pues ya un carlos o en tu caña debe tatanayna haaí sea hoy tapanayna ya en tu te guang Música Tan, 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 tan. Así a mi abuelita sabía cantar, tan, 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 tan. Juntado en sus pies me hacía jugar. Recuerdo de mi niñez, de mi abuelita feliz. Recuerdo de aquellos días en que ella me cantaba así ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Paraguay, solar sin mar, tierra bendita por la mano de tu paz, es un orgullo decir soy del Paraguay. Mi Paraguay, quiero caminar al son de portas que aprendí de mis abuelos, a ese pueblo que nació para luchar. Mi Paraguay, mi Paraguay. Mi Paraguay, mi Paraguay. ¿Dónde está, Corazón? donde está corazón hasta ahí puedo decir hasta mañana ya es amina de decorado y en el programa para ese llegó acá baja vea ya la mañana de cada día o prepara país tema o paisa va malando castellano y mejorero y opm a huye gracias a maná creaciones en polví la primera tienda de decoraciones de interiores en artesanía paraguay apenas ya de china y que tú rigen hoy super pero 0 971 739 764 muchas gracias estela cardoso de méndez ana y méndez a pasión y méndez cardoso y que tú a ver y ya visita supercuerra facebook es ahí arroba a manap y hau pepe de zapateta o eres coja de cuara trabajo por una hecho 100% a mano calidad de exportación industria paraguaya y a veces me quedo pensé a amo y han de llegar a tu pasada y han de lo vas a tose por ambas y te en de opamba y ya poco a la vez moda a veces a cogeramos las cuatro y media y a veces a la mitad de ya que hubiese en esa mañana en día poca de ujape ese en este ruido voy a dejar a ramón silva el puto uke a verlo y está muchas gracias hasta mañana y y y y y y y y